Little Baby Pump Mira las pompitas, uno, dos y tres Asoma un hocico, ¿qué puede ser? Es un cocodrilo, mira qué estilo Tiene muchos dientes Nada por el agua, con mucha calma Y a veces se sumerge Mira los junquitos, uno, dos y tres Asoma un hocico, ¿qué puede ser? Es un cocodrilo, mira qué estilo Y que corta sus patas Arrastra su tripa y va dejando huella Mientras camina Mira las pompitas, uno, dos y tres Asoma un hocico, ¿qué puede ser? Es un cocodrilo, mira qué estilo Y qué grande es Tiene piel muy gruesa Y con escamas Y qué fuerte es Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Nyam! ¡Nyam! Una saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ahora cuatro ranitas son ¡Club! 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 Una, dos, tres, cuatro Cuatro ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Nyam! ¡Nyam! Una saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ahora tres ranitas son ¡Club! ¡Club! Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres Tres ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Nyam! ¡Nyam! Una saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ahora dos ranitas son ¡Club! ¡Club! Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro, tres Dos ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Nyam! ¡Nyam! Una saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ya solo una ranita hay ¡Club! ¡Club! Una Una ranita se sentó en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Nyum! ¡Nyum! La rana saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ahora ninguna rana hay ¡Glup! 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 Voy al mercado a comprar un pastel ¡Mmm! Miro aquí, miro allá, ¿qué puede haber? Voy al mercado a comprar un muñeco Miro aquí, miro allá y me lo llevo Voy al mercado a comprar un tambor Volvemos a casa, la compra acabó ¡Glup! 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 Voy al mercado a comprar un pastel ¡Mmm! ¡Glup! Miro aquí, miro allá, ¿qué puede haber? ¡Glup! 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 Voy al mercado a comprar un muñeco ¡Glup! 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 Miro aquí, miro allá y me lo llevo ¡Glup! 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 Voy al mercado a comprar un tambor Volvemos a casa, la compra acabó Volvemos a casa, la compra acabó Gorditos, flaquitos y amarillos también Pero el patito con la pluma detrás Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Hacia el río fueron a nadar Con su contoneo de aquí para allá Pero el patito con la pluma detrás Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Del río a casa quisieron regresar Con su contoneo y con su la, 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 la Pero el patito con la pluma detrás Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac En la bahía donde crecen sandías Hacia mi casa no quiero volver Porque si fuera mi madre diría Has visto a una hormiga trepar a un árbol En la bahía En la bahía donde crecen sandías Hacia mi casa no quiero volver Porque si fuera mi madre diría Porque si fuera mi madre diría ¿Has visto a algún gato con sombrero? En la bahía donde crecen sandías En la bahía donde crecen sandías En la bahía donde crecen sandías Hacia mi casa no quiero volver Porque si fuera mi madre diría ¿Has visto a algún gato con sombrero? En la bahía El león y el unicornio luchaban por la corona El león ganó al unicornio por toda la zona Hay que les dio pan blanco y otros integral Otros un bizcocho por toda la ciudad El león y el león y el unicornio El león y el unicornio luchaban por la corona El león y el león ganó al unicornio por toda la zona Hay que les dió pan blanco y otros integral Otros un bizcocho por toda la ciudad El león y el unicornio luchaban por la corona El león ganó al unicornio por toda la zona Hay quien les dio pan blanco y otros integral Otros un bizcocho por toda la ciudad El elefante es grande, el ratón pequeño El árbol es grande y la hormiga pequeña El chico es grande y la pelota pequeña La flor es grande y la abeja pequeña La tierra es grande y los hombres pequeños Y así lo veo yo El elefante es grande y el ratón pequeño El árbol es grande y la hormiga pequeña El chico es grande y la pelota pequeña La flor es grande y la pelota pequeña La flor es grande y la abeja pequeña La tierra es grande y los hombres pequeños Y así lo veo yo 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 Quiquiriqui ¿Qué están pasando aquí? Ya podemos bailar y tocar nuestro violín Y así lo veo yo Uno y dos veces Tres y cuatro veces Cinco y seis veces Siete y ocho veces Siete y ocho veces Nueve veces Diez veces Diez veces ¡Sí! Grandes y pequeños Branquias y escamas Multicolores Aletas y colas Uno y dos veces Uno y dos veces Tres y cuatro veces Cinco y seis veces Siete y ocho veces Nueve veces Nueve veces Diez veces ¡Sí! Cinco gatitas Saltaban en la cama Una cayó Y se hizo un chichón Y el doctor Le dijo a la mamá Cinco gatitas En la cama En la cama Nada de saltar Cuatro gatitas Saltaban en la cama Una cayó Y se hizo un chichón Y el doctor Le dijo a la mamá En la cama Nada de saltar Tres gatitas Dos gatitas Saltaban en la cama Una cayó Y se hizo un chichón Y el doctor Le dijo a la mamá En la cama Nada de saltar Dos gatitas Saltaban en la cama Una cayó Y se hizo un chichón Y el doctor Le dijo a la mamá En la cama Nada de saltar Una gatita Saltaba en la cama Se cayó Y se hizo un chichón Y el doctor Le dijo a la mamá En la cama Nada de saltar Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel Rápido y bueno Amásalo, adórnalo Y escríbele una vez Mételo en el horno Para mí y el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel Rápido y bueno Amásalo, adórnalo Y escríbele una vez Mételo en el horno Para mí y el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel Rápido y bueno Amásalo, adórnalo Y escríbele una vez Mételo en el horno Para mí y el bebé El granjero tenía una vaca Y Daisy se llamaba D I S Y A, I, S, Y y Daisy se llamaba. Ahora no digas ni la D ni la A. El granjero tenía una vaca y Daisy se llamaba. I, S, Y, I, S, Y y Daisy se llamaba. Ahora solo di la S y la Y. El granjero tenía una vaca y Daisy se llamaba. S, Y, S, Y, S, Y y Daisy se llamaba. Ahora solo di la letra Y. El granjero tenía una vaca y Daisy se llamaba. Y, 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 Y y Daisy se llamaba. Ahora solo da palmadas. El granjero tenía una vaca y Daisy se llamaba. Y, 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 S, Y Y, 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 Y��. Y, 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 Y ecu traversere la graución. Y, 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 Y Y, Y, C, Y, 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 Y. Añade al plato unos guisantes, zanahoria y brócoli Prueba un trozo, mastícalo, verás qué rico su sabor Come más verduras, qué divertidas son Come más verduras, qué crujientes y ricas están Comer verdura puede ayudarte a que crezcas más fuerte y más alto Así que añade al plato unos guisantes, zanahoria y brócoli Prueba un trozo, mastícalo, verás qué rico su sabor Come más verduras, qué divertidas son Come más verduras, qué crujientes y ricas están Estoy aprendiendo a vestirme, me pongo la ropa yo Así me pongo yo la camisa Así me pongo los pantalones Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Estoy aprendiendo a vestirme, me pongo la ropa yo Así me pongo yo la ropa yo Así me pongo yo la blusa Así me pongo yo la blusa Así me pongo yo la falda Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Bollos de Pascua Bollos de Pascua Un centavo cada uno Bollos de Pascua A todos tus hijos Les puedes regalar Un centavo cada uno Bollos de Pascua Bollos de Pascua Bollos de Pascua Un centavo cada uno Bollos de Pascua A todos tus hijos Les puedes regalar Un centavo cada uno Bollos de Pascua Bollos de Pascua Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses ¡Sí! Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses Diez autobuses Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Siete autobuses Diez autobuses Siete autobuses Siete autobuses Diez, nueve, ocho, siete Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Helado, helado de vainilla Helado, helado de fresita Helado, helado de chocolate ¡Hay tantos sabores! Helado, helado, rojo y amarillo Helado, helado, azul y morado Helado, helado, marrón y blanco ¡Hay tantos colores! Helado, helado, virutas de colores Helado, helado, virutas de chocolate Helado, helado de cucurucho ¡Hay tantas opciones! Helado, helado, si calienta el sol Helado, helado, cuando hace calor Helado, helado, en vacaciones ¡Están deliciosos! Helado, helado, helado de leche ¡Vamos a la selva! ¡Vamos a la selva! ¡Vamos a la selva! ¡Vamos a hacer fotos! ¡Vamos a hacer fotos! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Qué bonito día! ¡Qué bonito día! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hierbas altas, hierbas altas! No puedo ir por encima, no puedo ir por encima No puedo ir por debajo, no puedo ir por debajo No puedo rodearlas, no puedo rodearlas Hay que atravesarlas, hay que atravesarlas ¡Chas, chas, chas, chas! Vamos a la selva, vamos a la selva Vamos a hacer fotos, vamos a hacer fotos ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Qué bonito día! ¡Qué bonito día! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Un río! ¡Un río! No puedo ir por encima, no puedo ir por encima No puedo ir por debajo, no puedo ir por debajo No puedo rodearlo, no puedo rodearlo Hay que atravesarlo, hay que atravesarlo ¡Plas, plas, plas, plas! Vamos a la selva, vamos a la selva Vamos a hacer fotos, vamos a hacer fotos ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Qué bonito día! ¡Qué bonito día! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Una cueva! ¡Una cueva! No puedo ir por encima, no puedo ir por encima No puedo ir por debajo, no puedo ir por debajo No puedo rodearla, no puedo rodearla Hay que atravesarla, hay que atravesarla ¡Shh! 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 Vamos a la selva, vamos a la selva Vamos a hacer fotos, vamos a hacer fotos ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Qué bonito día! ¡Qué bonito día! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Un león! ¡Un león! ¡Un león! Volvemos por la cueva, shh, 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 shh Volvemos por el río, plas, 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 plas Volvemos por las hierbas, chas, 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 chas ¡Uf! ¡Volvemos a casa! Si la aguja larga apunta hacia arriba Y la aguja corta apunta la hora Así leemos el reloj Así sabemos que hora es La una en punto Las dos en punto Las tres en punto Las cuatro en punto Las cinco en punto Las seis en punto Las siete en punto Las ocho en punto Las nueve en punto Las diez en punto Las once en punto Las doce en punto Si la aguja larga apunta hacia arriba y la aguja corta apunta la hora Así leemos el reloj, así sabemos qué hora es La una en punto, las dos en punto, las tres en punto, las cuatro en punto, las cinco en punto, las seis en punto, las siete en punto, las ocho en punto, las nueve en punto, las diez en punto, las once en punto, las doce en punto Oh, el gran duque de York, diez mil hombres a sus pies, colina arriba los hacía marchar, colina abajo los hacía volver. Y cuando estaban arriba, arriba, y cuando estaban abajo, abajo, y cuando estaban a medio camino no estaban ni arriba ni abajo. Oh, el gran duque de York, diez mil hombres a sus pies, colina arriba los hacía marchar, colina abajo los hacía volver. Y cuando estaban arriba, arriba, y cuando estaban abajo, abajo, y cuando estaban a medio camino no estaban ni arriba ni abajo. Osito, osito, gírate. Osito, osito, ponte en pie. Osito, osito, toca el techo. Osito, osito, toca el cielo. Osito, osito, agáchate. Osito, osito, toca un pie. Osito, osito, acuéstate. Osito, osito, relájate. Osito, osito, hay que apagar. Osito, osito, a descansar. Osito, osito, gírate. Osito, osito, ponte en pie. Osito, osito, toca el techo. Osito, osito, toca el techo. Osito, 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 cae el cielo. Osito, 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 hay que apagar. Osito, osito, a descansar. Osito, cae el techo. Y la cuchara con el plato huyó Tirintintín, el gato y el violín La vaca, la luna, saltó El perrito rió cuando la vio Y la cuchara con el plato huyó Tirintintín, el gato y el violín La vaca, la luna, saltó El perrito rió cuando la vio Y la cuchara con el plato huyó Tirintintín, el gato y el violín La vaca, la luna, saltó El perrito rió cuando la vio Y la cuchara con el plato huyó Y la cuchara con el plato huyó La vaca, la luna, saltó Y te divertirás Canta y baila sin parar Con tus amigos de Little Baby Bum Twinkle Mia Jacobs Bebe Daisy Pig Super Pig Incy Wincy Baby Panda Ya nos conoces, quédate Con nosotros puedes aprender Muchas canciones y diversión Mucho amor de Little Baby Bum Vámonos al zoo, zoo A ver qué podemos hacer, cer Vámonos al zoo, zoo A ver qué podemos hacer Pisar como un elefante Sisear como la serpiente Y saltar, saltar Como los canguros Salta, salta Y hablar como un mono Pi Pú Rugir como un león Rrrr Hay tanto que podemos hacer En el zoo En el zoo En el zoo Vámonos al zoo, zoo A ver qué podemos hacer, cer Vámonos al zoo, zoo A ver qué podemos hacer Pisar Pisar como un elefante Pisar como un elefante Sisear como la serpiente Ssss, ssss Y saltar, saltar Como los canguros Salta, salta Y hablar como un mono I U Uh Rugir como un león Oh Hay tanto que podemos hacer En el zoo Diez botellas sobre la pared Diez botellas sobre la pared Y si una botella Se fuera a caer Habría nueve botellas Sobre la pared Nueve botellas Sobre la pared Nueve botellas Sobre la pared Y si una botella Se fuera a caer Habría ocho botellas Sobre la pared Ocho botellas Sobre la pared Ocho botellas Sobre la pared Y si una botella Se fuera a caer Habría siete botellas Sobre la pared Siete botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer Había seis botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer Había cinco botellas sobre la pared Cinco botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer, había cuatro botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer, había tres botellas sobre la pared ya no habría botellas sobre la pared si una botella se fuera a caer habrí una botella sobre la pared Y si una botella se fuera a caer Ya no habría botellas sobre la pared Chico de azul toca el cuerno ya La oveja está en el prado, la vaca en el maizal ¿Dónde está el chico que cuida del ganado? Estará en el pajar acostado Lo despertamos, oh no, no, no Si lo despertamos llorará Chico de azul toca el cuerno ya La oveja está en el prado, la vaca en el maizal ¿Dónde está el chico que cuida del ganado? Estará en el pajar acostado Lo despertamos, oh no, no, no Si lo despertamos llorará Conoces tú al pastelero Pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero Que vive en Drewy Lane Si conozco al pastelero Pastelero, pastelero Si conozco al pastelero Que vive en Drewy Lane Si conozco al pastelero Pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero Pastelero, pastelero Que vive en Drewy Lane Si conozco al pastelero Si conozco al pastelero Que vive en Drewy Lane ¡Giramos alrededor del moral! ¡Del moral, del moral, del moral! ¡Giramos alrededor del moral por la mañana! Hagamos algunos ejercicios divertidos Primero, agita los dedos Así agitamos nuestros dedos Nuestros dedos Nuestros dedos Así agitamos nuestros dedos Por la mañana Ahora mueve la cabeza Así agitamos��思 Y giramos la cabeza Por la mañana Ahora, engógete de hombros Así agitamos nuestros dedos Así agitamos nuestros dedos Por la mañana Estira los brazos Así estiramos nuestros brazos, nuestros brazos, nuestros brazos Así estiramos nuestros brazos por la mañana Mueve tu cuerpo Así movemos nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo Así movemos nuestro cuerpo por la mañana Y el último, mueve los pies Así movemos nuestros pies, nuestros pies, nuestros pies Así movemos nuestros pies por la mañana ¡Lo has conseguido! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Esa granja tiene un caballo I-A-I-A-O Con su I aquí, con su I allá I aquí, I allá Siempre con su I y su B aquí, con su B allá Ve aquí, ve allá Siempre con su B, ve su Guau aquí, con su Guau allá Guau aquí, Guau allá Siempre con su Guau, su Pío aquí, con su Pío allá Pío aquí, Pío allá Siempre con su Pío, Pío el viejo McDonald Tiene una granja, tiene una granja I-A-I-A-O La abuela Azucena fue a la alacena A darle un huesito a su perro Cuando llegó, ningún hueso vio Y el pobre perrito lloró Y el pobre perrito lloró Y el pobre perrito lloró La abuela Azucena, tumbada en la cama De un ruido se despertó Para su sorpresa, sobre su cabeza Mil huesos del cielo cayeron Mil huesos del cielo cayeron Mil huesos del cielo cayeron La abuela Azucena, llenó la alacena Le dio un huesito a su perro Ella feliz de verlo reír El perrito un hueso comió El perrito un hueso comió El perrito un hueso comió Naranjas y limones Las campanas de San Jorge Me debes cinco centavos Las campanas de San Marcos ¿Cuándo me pagarás? Las campanas de San Tomás ¿Cuándo me haga rico? Las campanas de Federico ¿Y cuándo serán las campanas de San Blas? Aún no lo sé Las campanas de San José Con una vela te acompaño a dormir Buenas noches, mi niño Que duermas feliz Naranjas y limones Las campanas de San Jorge Me debes cinco centavos Las campanas de San Marcos ¿Cuándo me pagarás? Las campanas de San Tomás ¿Cuándo me haga rico? Las campanas de Federico ¿Y cuándo serán las campanas de San Blas? Aún no lo sé Las campanas de San José Con una vela te acompaño a dormir Buenas noches, mi niño Que duermas feliz Me gusta sentarme en el orinal Es tan genial A veces tengo un problemita Pero no pasa nada Porque cada día lo vuelvo a intentar Hago pipí en el orinal Estoy creciendo Yo me hago mayor Ya no necesito El pañal Me gusta sentarme en el orinal Es tan genial Es tan genial Es tan genial A veces tengo un problemita Pero no pasa nada Porque cada día lo vuelvo a intentar Hago popó en el orinal Estoy creciendo Me hago mayor Ya no necesito Ya no necesito El pañal 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 Oh, señor sol Sol Amarillo sol Vuelve a brillar Oh, señor sol Sol Amarillo sol No te escondas más Todos los niños te piden ya Que salgas pronto para ir a jugar Oh, señor sol Sol Amarillo sol Vuelve a brillar Oh señor sol, sol, amarillo sol Vuelve a brillar Oh señor sol, sol, amarillo sol No te escondas más Todos los niños te piden ya Que salgas pronto para ir a jugar Oh señor sol, sol, amarillo sol Vuelve a brillar La pastorcita perdió su ovejita Y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá Ella solita a casa La pastorcita buscó su ovejita Y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá Pero no pudo encontrarla La pastorcita buscó su ovejita Y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá Pero no pudo encontrarla La pastorcita perdió su ovejita Y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá Ella solita a casa Cuando hay que cruzar la carretera Me tengo que parar Miro izquierda y derecha Miro izquierda y derecha Y escucho también Hasta que pueda cruzar Y siempre camino Nunca echo a correr Siempre espero a que un mayor vaya conmigo Y nunca juego Y nunca cruzo Solo quiero estar seguro Cuando voy a cruzar Cuando hay que cruzar la carretera Me tengo que parar Miro izquierda y derecha Y escucho también Hasta que pueda cruzar Y siempre camino Nunca echo a correr Siempre espero a que un mayor vaya conmigo Y nunca juego Y nunca cruzo Yo solo quiero estar seguro Cuando voy a cruzar El granjero del valle El granjero del valle Ia 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 El granjero del valle El granjero lleva una vaca El granjero lleva una vaca Ia 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 El granjero lleva una vaca La vaca lleva un cerdo La vaca lleva un cerdo Ia 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 La vaca lleva un cerdo El cerdo lleva un perro El cerdo lleva un perro Ia 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 El cerdo lleva un perro El perro lleva un gato El perro lleva un gato Ia 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 El perro lleva un gato, el gato lleva un ratón El gato lleva un ratón El ratón lleva un queso, el ratón lleva un queso El ratón lleva un queso Para más canciones geniales de Little Baby Bop, pulsa sobre el botón de suscripción o haz clic en el vídeo de la pantalla ahora